No, así nomás, así está. Ya, 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 abre la cortina. Ya, abre, graba. Mi brazo, a mí no. Yo estoy grabando tu brazo. Graba, graba. ¿Ya? Ya. ¿Qué quieres que vea? Ya, ya, abre, abre. Según él, con músculo, pues. No tienes, amor, no tienes, no tienes. Ya, ya, pausa. Tira una partida. Me alparé y me caí mal cachorro. Dios santo, qué asco.